Música Hermoso, ve Ay, espejito, espejito Otra cosita, ve Música Música Échale, échale En uña Música 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 Ay, ay, ay Ahora sí Ya estamos allá, con su pasillo Échale, vamos Eh, honesto, honesto, honesto ¿Para dónde me ibas? Ay, ay, ay Qué tal, estoy al lado o no? Cintura, mano, sí, sí ¿A dónde vas? Sí, mano, sí, sí ¿A dónde vas? Ah, sí, me voy ahí a A un carabobo que es con mi jefecita Ah, con tu jefecita Ay, ay, ay Oye, no que no pasaba nada, mano? No, no, no pasa nada, no pasa nada Estamos viendo un carabobo que nada más Ya le gusta cantar a mí también, tú sabes Te quiero decir algo, ven Sí, mano, estoy un poco preocupado Me parece un poco sospechoso Que te va a guardar sus cosas acá ¿Ale bien, qué? ¿Por qué? No sé, mano, me parece raro Raro es tu cacharro, yo no digo nada Me estoy preocupando por ti No, apínate las cejas, ven Ya, ven Como soy, pero tengo mi estilo Y para bailar lo bailo redondito Redondo, redondo Salud Salud, salud, salud Oye, la firme ¿De verdad ha cerrado todo este carabobo y solo para nosotros? Claro, te dije que eso iba a ser A ver Oye, este ¿No será que te estás enamorando de mí? Digo, ¿no? O sea, lo digo por mi belleza De repente me ves así al harapo, ¿no? Uy, ya, ya No vamos a confundir, ¿no? Por favor, ya, Joel Hemos venido a cantar Y eso es lo que vamos a hacer Ay, ay, ay ¡Así que música! ¡Ah! ¡Está que se me canta! ¡Está bien! ¡Está bien! Cuando yo la vi, me enamoré, me enamoré Cuando yo la vi, me enamoré, me enamoré Baila sonrigosa, ella es la más hermosa Baila sonrigosa, sin duda es la más hermosa Abro las botellas para brindar por ella Que viva el amor, que no hay nada mejor Te suspiro toda la noche pensando en ti, solo por ti Te suspiro toda la noche pensando en ti, solo por ti ¿Cómo dice? Baila que baila Que ya me estoy enamorando Baila que baila Que la cintura está meneando Goza que goza Porque ya es otra cosa Goza que goza Porque somos siete y es otra cosa Otra cosita Baila Que ya me estoy enamorando Baila que baila Que la cintura está meneando Goza que goza Sin duda, ella es otra cosa Goza que goza Porque somos siete y es otra cosa En el escenario, ella es la única, la espectacular, la riquichichichima Ay, 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 con ustedes mi jefa Marjorie Marjorie, 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 tu voto Solo sí, podrás saber cuánto te quiero Y si pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Ay, corazón, corazón Corazón La verdad que no te olvido El corazón Corazón Vuelve pronto Te lo pido Ay, corazón Corazón Solo quiero estar contigo El corazón Corazón Vuelve pronto Te lo pido Oh, yeah Ay, ay, ay Ella es Mention Puta por ella Dame su voto Su voto Su voto Y el 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 voto Tú solo sí Podrás saber cuánto te quiero Ay, ay, ay Ay, ay, ella es mía Manda pa' arriba, manda pa' arriba Arriba, arriba, no hay nadie pero qué importa Ahí está No se peleemos mi casaca, no se peleemos Pa' todas hay Échale Y dice Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Hoy me cambió la vida al conocerte Yo ya no quisiera vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Y ya no quisiera vivir sin ti Amor Cuando estoy contigo Amor Todo es diferente Amor No quiero perderte Amor Siempre te amaré Amor Cuando estoy contigo Amor Todo es diferente Amor Yo no quiero perderte Amor Siempre te amaré No los escucho 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 Dale Ay, ven Serrucho Puedo confundirme y perder la razón Soñar que estás aquí Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrirme y no quiero sufrir más Siento que no es el momento Tampoco quiero disimular Tú eres diferente ¿Pueden bajar un poquito el volumen? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Nada, nada Ya Voy a pedirle al otro chofer que nos recoja Y ya nos vamos Sí, ya es tarde Por famoso ¿Me traes la cuenta? Y ya sabes Una factura con unos ceritos de más Puedo confundirme y perder la razón Soñar que estoy feliz Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Siento que no es el momento Tampoco quiero disimular Siento que no es el momento